Ya me ven Atención, pío señor, es un momento voy a cantar Hoy es sábado, por cierto, hace mi caña de caos A seguir ninguna costa Cuántas bolsas hoy la ve Ayer oré una copa Fía o sapo y a mí No veré con ninguna ardiente Pero fría no merecé Corran agua a la gente, cagón O le desechando para hacer A seguir ayer despedir A seguir a serapé Luisa y técnico se motina A boricera, carapé A siempre ayer despedir Como un joven ayer divertir A yo acuengo a amadecir A boricera, carapé Un día donde ya la pe ha de mojir Día y no se supe a rogar Que el consejo de crimen y coalesce Fui a la suda, venga, janguar Como su abogado, ma, o permití O me temase la habilidad De escangan mater, caripagua Que con una miniatura Porque él habló Que el consejo de crimen y coalesce O me tiendan Vente, judí, que eres mi vacueto, te taja la cosa fia'o Teníamos el presente que hoy me merezco la plata, verdad La plata de un poco a nacer Vente, judí, que eres mi vacueto, te taja la cosa fia'o Teníamos el presente que hoy me merezco la plata, verdad La plata de un poco a nacer Vente, judí, que eres mi vacueto, te taja la cosa fia'o Teníamos el presente que hoy me merezco la plata ¡Eba!